¿Pequeña pretensión antes de iniciar con este vídeo? Esta ruta toca temas que son bastante fuertes y bastante serios, tales como discusión de la depresión, y también existen situaciones sobre, por así decirlo, terminar con la vida propia de alguien, por cual si bien estos temas son aún un problema para alguien, recomendaría quizás saltarse este vídeo. También con una pequeña nota, inicialmente se me olvidó que la ruta de canalla no estaba completa, así que estuve jugando lo que había de la ruta de canalla en este momento, lo cual no estaría incluido en el vídeo, pero cuando llegue el momento de que salga la ruta de canalla, y parece que quizás ya me sea alguna u otra cosa, es por eso. Ok, ahora si vamos con el vídeo. Vamos a ir con la primera ruta, vamos a que, ya tengo una pista muy grande como desbloquearla, por cierto. Ok, tengo esta pista del trailer para desbloquear la ruta de canalla, entonces. Hmm... Tengo que potenciar, pero siento un poco... circuloso. como el re-obtener algo que haya sido obtenido. Que ya es algo que no sería normal. Ok, ok. No veo que se me haya desbloqueado el final secreto, no si... O sea, se sigue totalmente de una forma en la cual se podría desbloquear, pero quiero intentar que hay otras maneras antes. Oh, pero sigue fácil realmente, solo tienes que clicar en what is the relation place. Volume 1. Act 1. Storm. Ok. Yo estoy haciendo amiga de personas de izquierda y derecha, de arriba y de abajo. Aliens humanos, humanos en el interior sobre Eternos, más aliens, se opuso un poco extraño. No me acuerdo en estos momentos si las rutas bonus se supone que pasan en la misma continuidad que las demás rutas. O en qué momento, por cierto. No me acuerdo que siempre te ponen un amor, así es más amistad. No me acuerdo porque no sabes cómo vas a salir contigo misma. Ya que los vientos de Redcon te lleven a una nueva amiga con Zap. Es lo que no está en la casa de una nueva amiga. Es una casa que conoces. En una activizada, en una casa que estoy en un nivel de por ciento segura que es la casa de Jon. Y no la casa de Jane. Es la que hoy seguro que no es la casa de Jane. ¿En qué continuidad pasa esto? No me acuerdo si es que ya conocíamos el nombre de Jane. Está así ansioso de muerte. Y oscuro, y un poco pulviendo. ¿Puedes oír a la lluvia cayendo de fuera y tronos cayendo a la distancia? Estás en el living room. La única luminosidad del área es de la puerta de la balcón abierta arriba de esas escaleras. Eso no es una nueva señal. La alfombra se va a mojar. Yo debería dejar la puerta de este procedente antes de ir a la cama. Decides con una amiga y caminar, ir a esa escalera y cerrar la puerta. Ya acepta si se hizo como puedes, pero no despertar a tu amigo. Evidentemente dado que ciertamente la está metiendo en una entrada. Pero cuando te presiones en la puerta, te das cuenta que John, esta de caminar mínimo, está afuera del balcón, siendo mojado para tu mente. Sí, va a tener un desafío si queda aquí, ¿qué está haciendo? ¿Eh? Oh, me quité esa boca falta en girar. Eh... Ahí me detiene que dar cuenta que este no es el John desde un tiempo. Es más alto. Es más largo. Cuidado. Y ya está al lado. Y ya está listando un tipo azul. Pijama, quizás. ¿Qué no me haces? El hecho de que John sea God Tier, es lo que me desorienta. ¿Estamos en este momento en la tierra o estamos en Lowas? Pues... Tendrías que asumir que la razón por la corrupción está por volvente y demás. Es porque... Dadexberra ya no está, supongo. Eso es lo que no te reconozco a lo mínimo. Y eso añade también a la evidencia de no hacer su John. Intentas decir una disculpa de que no querías molestarle y que no tienes completo control de los saltos, ¿no? Pero... Cuando me sigo de tus rados poderes... ¿En interrumpimos teniendo algo? No como yo. ¿No? Nada, no importa. Esto es lo que hay. No querían interrumpir. No importa. Pero... Vio el camino. Vamos a pretender que esto no ha pasado. Interrumpir... ¿Qué? ¿Estás bien? Nada. Solo... Pasando la atención a la razón. ¿En la lluvia caí en la media de la noche? Sí. ¿Apenas puedes terminar tu último statement antes de que apresuren la respuesta? Pero es realmente nervioso si Flighty nunca se vio como estoy diciendo. ¿Es algo mal? ¿Qué? No, todo está bien. ¿Por qué estaría algo no bien? ¿Estoy bien? ¿Estás seguro? Sí. Estoy bien, por favor. Vete ahora. No se ve de tan bien. ¿Quilás podrías entrar adentro? Sí. Estoy bien, por favor. Pero... Pero... ¿Largo? Ah, se me que no estabas bien, caño. ¿Te quedas un poco en shock cuando Sasa surge de salón del cuerpo de John? Puedes oler el son o el aire camiando con estáticos ampliadas. Pero John tiene tus poderes. ¿Cómo es esto? De todas formas, esto fue el objeto también. No importa. No te lo digo por esto. Tienes que irte ahora antes de que te habilite. Sé que uno de los dos va a llevar a un final malo, obviamente. Que asumo que es este final malo. Así que vamos a ir por el final malo. Me agregando. Te habilité en mi casa. Me agregaste con mi sentimiento. Con mi experiencia, ¿me conoces? ¿Quieres? Ah, es decir que estoy sorprendiendo. No. 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 Tú lo conoces. Solo no esta versión de él. Estás un poco preocupada por la versión del universo alterna de la misma. Como conducta cambia la versión de otra versión de él. Algo oscuro por esa versión. De aquí. Vea, pero... Fuera de aquí. Y me va a ver. Creo que nos retconearon. Fuera de este lugar. A la fuerza. Me decimos que le estamos besando con su poder. ¿Quieres? ¿Puedes ayudarnos? Ayudar. Deja de un suspiro de alivio cuando el Sparkling deja de suceder. Yo cruzo brazos y te mire de arriba abajo. ¿Puedes ayudarme? Algo no. Creo que es alguien que podría ayudarle. Sería alguien con los mismos problemas, ¿correcto? Esto está estúpido. Yo creo que no se vea. Yo creo que es lo que estoy haciendo ahora. ¿Es una crisis potencial con alguna porfita y un random que se metió en mi casa? Yo creo que no. Ahí. No se como que te vas a ayudarlo. Para acabarme un poco. Estabas empezando a ocuparte que te iba a matar o algo. Tienes que detenerte de 100 cuando sea más alta. Si. El yodo. Tienes algo y yo creo que si. Estas aquí disuas para levantarme. Ah no. Ahí ves. ¿Cara me estoy haciendo acá afuera? Esto va a llegar al final mal otra vez. ¿Cómo se supone que se me ayude? De ninguna forma, cariño. Ni siquiera que iba a llegar a los finales malos porque si es algo que sí. Ya me salió un mejor encendimiento. Y sabía. Sabía que. Dijiste que traer alguien con el sistema antes sea la stupididad. Así que en lugar de ello. Y dices. Y vamos a irte para saber por qué tanto se estaba pasando. 23. Creo. ¿Crees? Dijiste. Ya sé que me haces. 23. Tome, cojo. Ah, toma, 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 toma. Ah, no. ¿Qué estabas haciendo acá fuera? Ah, eso no ha llegado el sistema mal, ok. Esa no me da menté. Esa no me da que es. Esa no me da que es. La vida, creo. O sea, esto bastante rastro a mí. Desde que, ya sabes. Ah, Dios te bajé. Desde que. Oh, no... me siento, solo... no utilizo yo. Asumo que se veía la tatuera, posiblemente. Porque hay una razón para la cual toda la casa está oscura en la intensidad. Jejeje. Debe ser realmente algo... vale decir que tienes que preguntar ahora. Me gustaría que pudiese ser así, no tengo ni idea. ¿Qué quiero decir? Ya. Eso puede saltar en todo el tiempo sin ocupaciones, ampliar reglas de realidad. Yo sé, seguramente, Google no es el que aparecen en este momento. Pero solo porque estar rompiendo las reglas no quiere decir que no haya ninguna consecuencia. Solo que haces tiene algún tipo de efecto. Si quieres cambiar algo tan pequeño con un juguete peluche a un punto distinto, puede ser bien invisible. Pero lo sé de todas maneras. Porque es muy estúpida para pensar en que esos cambios van significar algo. Y entonces tienes que vivir el otro día preocupándote. ¿Qué dirías que hubiese hecho algo distinto? ¿Esas cuáles serían mejores? ¿Sería hablar feliz? ¿O esto realmente lo diría a pegar al final? ¿Podría ir de vuelta y cambiarlo justo ahora si lo diría? Yo recuerdo que todo tiene que ser de forma. Porque alguien me hizo que tú le planeo el mejor algo posible. Yo creo que es tan trapeste. Tienes que recordarte lo que es. No creo que es tan duro. ¿El mundo es feliz ahora? ¿Todavía no está vivo? Todos felices, amigos. ¿Lo hiciste? ¿Arribes de todo? Estoy un poco desacuerdo con la parte de todo el mundo está vivo. pero, ok, podemos dejar eso pasar, ya no te necesitan más, no, debería ser la compra de utilidad, vamos a estar aquí hasta viviendo la niña temporada de alguien más, y viviendo la vida de alguien más, y la casa de alguien más, y todo el mundo solo ha estado como que está bien, porque nunca pasó, eso me recuerda un poco a la situación de Dave Sprite, Dave Sprite en cierta forma, pero puedes ver los desojos, como temida a ti, que es tan extraño, no te conocen, y no los conoces, y estás solo, y tan lejos de casa, que suele desearías y suplicarías que quieras volver, pero a veces casi ya no existe, porque la borraste, o sea, están muertos, si es tu culpa, eso creo que un poco resalta los problemas mayores que tengo con el final de Homestuck en sí, o sea, todo lo que pasa después de Red con el adelante, que es que, es también la razón por la cual, mientras que me gusta la escena final, finalmente Edward se puede reunir, con al menos una versión de su padre, aun si es el padre Jane, se siente algo incómoda, porque ese no es Dave Sprite realmente, es el padre Jane, es otro hombre distinto, el cómic en toda la parte final, ignora muchas cosas para llegar hasta el final, lo más rápido posible, entonces cuando ignora es también el hecho de que, todas las versiones de los personajes que estamos viendo, no son las versiones que hemos conocido, han tenido experiencias distintas, y han cambiado bastante también de esas experiencias, Jon y Roxy están volviendo, con versiones de amigos que no son realmente sus amigos, y todos parecen ignorar eso por completo, o el hecho de que, la Roxy sería temporal que murió, aun se podría salvar por los poderes de Jane, pero ignora eso por completo también, muchas muchas otras cosas que, el Red con no toma a contabilidad, cuando sea que sería esa palabra por ello, esto resalta mucho a esos problemas, y otra de las razones por las cuales, el Red con como es manejado el Homestuck como tal, es horrible realmente, genera inconsistencia con la historia, genera ese tipo de dilemas emocionales, morales, me gusta que esto sea traído a juego, porque sabía unas pocas cosas respecto a la ruta de Jon, porque he visto dos sprites antes, sabía más o menos que iba a ir por un territorio oscuro, y me gusta que esto sea la aproximación que tomen, y ahora, no, estás perdida, a solas, y nadie por ahí para decir que te hacer, a verlo, eso es, solo, bueno, puedo poder pasar, estás en flora constante, es solamente por lo cual, que te tiene tan, quizás realmente aquí es solo por pensar, jajaja, bueno, me tienes, te disfrazé bien por ti, no estoy aquí para pensar, estoy aquí porque ya no sé que hacer, por ese punto de estar más, es que no tengo nada que dar, jajaja, porque necesito quedarme si es que no hay nadie que me necesite más, por ese punto, dime, dime para qué es lo que estoy aquí, dime para qué estoy aquí, me tienen 3 mordidos más de lo que pueden masticar, quieres hacer más de una amiga, y estás aquí con una versión jodida de un amigo que te está suplicando porque es un propósito, este porbellón, es como que si ya no supieses que me hace coger, este nuevo poder tuyo está empezando a sonar como una maldición, una que ha estado oliendo por años, esta niña de Goofy que está parada al proyecto tuyo, tan tromada como una adulta en el borde del final profundo en el cual va a caer, una vista gentil podría ser en el borde final, para jalarla de vuelta o embujar por el borde, necesitas coger tu palabra con cuidado, en borde a la destrucción, tengo el presentimiento que lo de abajo va a ser el final malo, que espero que sea algo corto porque creo que se agranda esto, y es el único que queda esta subición ahora, si, bueno, nadie está aquí para decir lo que hacer, esto no quiere decir que no puede hacerlo, hacer lo que queda, pero, no, es que ya sinfioso, sin palabras, que, eso lo quiere hacer, no lo se, que, que es que debería hacer, o no, o no, ajá, voy a pasar ahora con los amigos, ahora podrías llevarla a uno de ellos en este momento, que, ni en verdad, no hagas eso, pero, solo para hacerte, para hacerte, que, podría ser divertido, quizás pueden ayudar, no, quizás, no lo se, mmm, pues si no, ya se, esto es conmigo, correcto, no le voy a poner uno de ellos en como, tres meses, oh, james, eso es, bastante malo, es bastante malo, pero a veces pasa, porque hay tanto tiempo, aún, lo se yo, no, solo, no creo, no creo que, de a modo de estar, fe de camino más, ¿crees por qué no? bueno, porque, solo lo estoy, haciendo de vuelta, como a través de, tanto para llegar hasta aquí, personalmente feliz hasta ahora, no quiero ponerme en camino de ello, pero, me van a poner a ver si estaba preocupando por él, no parece algo de ello, solo ignorarlo así, no me está ignorando, es más como que, de él, ya estoy ignorando, y luego pensé que, se lo dirían después de un rato, cuando lo hicieron, entonces, esto es cuestión de todo el mundo, que se preocupa por él, si, porque, no creo que se sientan, mal, porque son felices, si una vez, si, y eso, no le tuve que pensar, que quizás, solo te deprime y demás, si, no estoy deprimida, solo, creo, creo que las generaciones, pero, oh dios, estoy deprimido, le, escuchas, talgar, y, ¿sabotas talgando? antes después, de perderle el apoyo, le voy de vuelta a la gente, escuchas la puerta de la habitación, cerrarse, mientras que esconde, Es que solo te vas a dejar entrar y encontrar una toalla 2. Vas de vuelta adentro y cierras la puerta del estudio. Tengo unos minutos para encontrar la toalla, pero cual éxito obtienes 2 y vas de vuelta del hallway. Y necesariamente acercas la puerta y te ongelas, que es sencillo tiempo. Esperar, no quiero esperar. Esperar? Si, espera un poco. Da algo de tiempo para respirar. Te haces bien y cómoda y la puerta se abre. ¿O esta sentada en el piso? ¿Que? ¿Como sabias que...? Bueno, hoy que habías todo el hall. Pero... ¿Ves ni que todo? Si, la casa tiene como 50 años. No creo que haya un simple tablero en el piso que no cruja cuando lo pisaran un poco en años. Entonces... ¿Quieres entrar? Ah, si seguramente. ¿No? ¿Ites espacio en la habitación? No, esto es... Excelente con el recuerdo. Menos el banderismo incrementado. Sientes un poco el disaster. Me gusta que... Me gusta que... Al camino durmiendo... Se espira... Y escribo durmiendo... Bueno, todo el tiempo. Otra vez debe decir que... Es un poco... Triste que... Eso llevo ante lo mismo... Y como era antes que inicié el juego... Me cansé de limpiar todas las mañanas. Y que solo... Lo sé ahí... Ya ves... No sé... ¿Es una toalla? ¿Eh? ¿Sabes? Para secarse... Oh... Bueno... Estas ropas son mágicas, así que... Se limpian solos. Como que... Nunca estoy llenando las para empezar. Huh... Bueno, mía ha sido realmente extraña. Bueno, solo con lo que podía haber secarse el cabello... Pero... Es lo que iba a decir. Tu ropa es mágica. Tu pelo no. O... Te voy a cerrar por aquí. ¿Cómo no? Estoy tomando rápidamente secas tu cabello. Bueno... Teorizo que los God Tear... Algo que prácticamente... He aceptado como canon. Al momento que asciendes... Básicamente... Tu cuerpo empieza... A autosanar. A regenerar cada vez que pasa algo. Y todo eso. Pasamos que eso también... Podría... Ascender a... Un cabello y demás. Tienen mismas propiedades... Que las... Ropas God Tear... ¿Eres lo mejor? ¿Eres lo mejor? ¿Eres lo inicio? O sea... De poco hay que llamar esto. Y... ¿Eres lo recientes? Es lo que hay. Sé que... Es como lujo también. Pero estoy intentando recordarte que... Que limpiste mi casa. Dije... ¿Quieras... No seas... Mada conmigo con chico de todo eso? Ah... Si... Whoops... Entonces... Ehm... Si... Estoy incómodo. Si... No sigas... Entonces... ¿Te preguntas a John? ¿Cómo se estáis sintiendo? ¿Cómo se estáis sintiendo? ¿Cómo se estáis sintiendo? ¿Estoy bien? ¿Me siento mejor? ¿Un poco? ¿Un poco? Un poco... Estoy muy bien... Por el aspecto de ello... No quería ser... En duda... o guirumpir... Pero... Si... No colocaré en mente de gifrado... En Cero de esto... Creo que es que mi... Sub paciente está no trae a hardware... ¿Qué quería decir para antes? ¿Qué? Mierda ¿Cómo hiciste la otra versión de mi? Ah, bueno... Ok, si lo hiciste Pero... Digo, me edito Odio Empieza mi temporada Un poco a la ejercitoria Y aquí está en esta serie, yo tengo una idea Estoy bastante acostumbrado a ser El segundo John que todas las personas conocen a este punto Y un poco enfatizas O si yo quieres tener algo de descanso No te importo No comentas algo así, ¿no? El zambulismo puede ser interesante Esa es supe cuando lo pongo así De una buena forma Digo, te llevé a hacer lo que quieras, creo Puedo saber cómo te vas si quieres Creo que aún tengo los juegos de Star Wars Hmm... Creo que es Peggle Pero creo que eso es una rara idea Especial o algo así Acuérdate de John que no va a ser una rara idea Especial o algo así También le preguntas ¿Qué regreso a Peggle? Me está preguntando también que es Peggle Me siguiendo La cama Si, ok Me deseo un caminar hacia la cama Y colapsar sin poca gracia Y se ver más al mundo Digo, pero John No te esperas que puedas ayudarle a conseguirse No eres más ver a un amigo Teniendo problemas así Lo cual puedes mirar desde aquí Desde que es un problema Pero no tiene nada de contexto También te imagino que estarías buscando una propia Persona para el trabajo Y solo hay que estudiar aquí para el video Ahora Es una pedazo de tus medios cien Cuando la promotora de John Asomping Es una notificación de Pastricion El Azaru Ahí hay como un par de llaves Pero prometiste No lo hagas, no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas Hmm Si Pero como sabe Soy la Zero of Life ¿Petirase? Evita la cosa de cosas Ok, ahora que lo menciona Rose Porque he estado intercambiando Entre problemas masculinos y femeninos para el Rima y Jung Pero Parece que esto está tomando una ruta similar A Como líder con el tema Burning down the house, por ejemplo En el cual El arco de Jung ya está recién Empezando De donde está en negación al respecto Así que Aún no utiliza pronombres masculinos al respecto También Zero of Lights Se supone que Ve los outcomes Más afortunados Así que Si tiene sentido Ver a Reader De la nada Existiendo En esta línea temporal Es un outcome afortunado Si, correcto Pero no es algo que esperaría Que el Zero of Lights Sepa de todas formas Es decir que Yo estoy solamente Durmiendo en su cama Quiere decir Que te has acercado Para pedir desastre Esto puede venir Como soplar para ti Pero Estabas A Una Malgración De indirectamente causar Unos giros oscuros de eventos Que podían por siempre cambiar La historia de nuestras vidas Normalmente Que Y En este evento Cuando En este evento En este evento En este evento Que nos están realmente y mucho menos cerca del final del vídeo o algo así, pero igual me alegro de indirectamente haber escogido entonces el final buena, la opción buena al menos, ella no la tomó la opción encima entonces, porque dejaron lo extraña, ella me quería actuar más que nada, pero las cosas no hubiesen ido tan bien si quedó muy desenvuelto desde exacto momento, yo no estaba en un estado suficientemente estable para verme, y mi presencia simplemente hubiese hecho cosas peor, pero otra vez, un oscuro fiel de eventos que hizo por ejemplo cambiar la trayectoria de estas vidas, garantizado, hubiese sido completamente irreparable, pero por su realidad no arriesgar la vida de mi amiga, a una posibilidad de no ser o de que alguien podía arreglarse rápidamente, ponerle vuelta y convencerle que no grite a los cielos suficientes, fuera de todos los posibles outcome, esta es la mejor, espera, estoy diciendo que yo hubiese podido haber muerto, eso depende, pues si es el estado de existencia tan delgado con una parte de tu cuerpo y mente consciente, se divida a través de entera atmósfera y planeta, como estar vivo o muerta, mmm, exactamente, tienes muchas preguntas, y no tengo tiempo para ellas, tengo que ver para mi misma, para el origen emocional, que va a venir a hablar con uno de nuestros queridos amigos, por la primera vez en 98 días, a venirse acá, naturalmente, y después de todo eso de no ser capaz de actuar, lo que si ha pasado, no estoy segura que mi envolvimiento en un nuevo acusado a los años, pero estoy perdiendo un pequeño tiempo posible, he venido a ayudar a John, nada más, vos que estoy sintiendo competente, fuera de tu campo, no estoy, bueno, si, crees que solo pensando respecto de ello, podrías usar algo de ayuda, y ayuda vas a recibir, debería terminar con el preparación de si venía o no, ¿verdad? Yo me comento, ¿por qué no has pasado el Payball? Mira John que es bastante activo, y bueno, para pasar el tiempo, ¿qué me das Payball? Nadie te he explicado que es un Payball, a poder ir, solo jugar y todos los jugaditos de pachinko, en serio, ¿qué raíz Payball? Que crees, ahí voltó, a hacer un plan, ¿Victoria? ¿Qué mierda Payball? Oh boy, esa ruta ha sido oscura, pensé que jugara las dos ruta bonus hasta en un pero no, realmente debería dejar esto como propio vídeo individual, debería tener que poner una advertencia al principio solamente. ¿La convertiste en la maestra de Peggle? ¿Ayudaste una versión alterna de una amiga a tener un ese sueño? Lo he disfrutado, sí, pero no es lo que esperaba en lo mínimo, pero me gustó mucho esta forma. Siento que mucha gente tiende a sobremirar o olvidar, quizás, pero desde los primeros actos en el cómic se puede ver que Jon suprime mucho sus emociones. En plan, después de ver morir a Tadegwer, literalmente no ha sido el tiempo para lidiar con el duelo en lo mínimo, solo intentó conseguir venganza, murió, volvió a la vida y listo, ahí quedó todo. Tiende a reprimir demasiado sus emociones negativas, hasta el punto que simplemente se cargan todas y explota o desbloquea al resto del mundo. Como podemos ver en los créditos, creo que los créditos no cuentan como canon en el cómic, como tal, porque en el mapa parecen como post-canon, pero bueno, se empieza a isolar otra vez lentamente. Así que, tener un volumen lidiando con ello, me gusta mucho el aspecto que tomo esto. Y ahora tiene mucho más sentido de lo poco que sabía de este volumen. Como voto al final, solo me gustaría recordar a todo el mundo que se le conocen a alguien que tiende a ser así, que saben que pasa por malos ratos y que tiene muchos problemas comunicándolo. Solo recordar que por favor, tomate un tiempo para llegar a que esas personas estén bien. De muchas veces, ese contacto con ellos, el saber que hay alguien que aún se preocupa por esas personas, puede hacer muchas diferencias y puede evitar cosas realmente malvasas que di. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.